Pese al feriado, el mercado municipal de Punta Arenas abrió sus puertas durante la jornada para aprovechar el tradicional interés de la comunidad por consumir productos del mar en esta fecha. Aunque la mayoría ya había hecho sus compras los días previos, siempre quedan algunos rezagados buscando pescados y mariscos antes de la hora de almuerzo. ¿Por qué decidió dejar las compras a última hora de los productos del mar? Porque no hay tiempo el día de semana. ¿Y qué va a comprar en la jornada de hoy? No sé, compré pejerregui, se quedó con pejerregui con ensaladita y papita y eso sería. Estoy comprando pescado, filete de congrio y ensalado, eso va a pasar en familia. ¿Qué quería consultarle? ¿Por qué decidió dejar la compra para última hora? Ah, porque no queda tiempo en la semana. La semana, trabajar hasta las 7 de la tarde, ya es muy tarde para salir. Un robalo y pejerreyes. ¿Va a compartir con su familia? Sí, solo con mi familia en casa. Y preguntarle también por qué decidió dejar las compras de Viernes Santo para última hora. Por el trabajo, netamente trabajo. Porque acabamos de llegar acá, somos de Puerto Montt y estamos full trabajo, así que hoy día recién pude salir a hacer mis compras. Para los locatarios en general, las ventas en estas fechas no fueron las mejores y el público que llegó durante esta jornada fue menor al esperado. Cuentan que los precios para ellos estaban muy altos y no hubo mucho producto fresco. Ayer estuvo bien movido el día, hubo harta gente porque ellos pensaban que hoy día iba a estar cerrado aquí. No estaban informados de que iba a estar abierto todo el fin de semana, pero ayer estuvo bastante movido. Hoy día, la verdad que ha estado un poquito lento la mañana, pero la gente en general viene todas después del mediodía, así que estamos esperándolo. Más o menos porque lo que hay en mercadería es poco, pero ha estado seguro. ¿Ha venido harta gente a comprar? No tanto como antiguamente, ha mermado la gente, porque hay mucha pescadería. Mira, sinceramente, pésimo, porque el año pasado igual tuvo malo, pero este año se pasó porque te subieron mucho el salmón y como tú ves yo no tengo salmón. Tengo solamente en trocitos que fui a comprar a Nova para poder tener algo, porque le subieron demasiado. Imagínate, más IVA tú no ganas nada, ¿para qué va a tener salmón si no va a tener una entrada? Factores que también influyeron en las ventas son, según los comerciantes, la gran cantidad de pescaderías disponibles, y la venta clandestina de productos del mar a menor precio, pero sin resguardos sanitarios.